En el programa de hoy vamos a ver un fregadero y un grifo en color cobre. Os quiero enseñar lo bien que queda un mesado en fresno olivo. También veremos cómo integrar una columna de construcción con la isla de nuestro almoblamiento. Y os quiero enseñar cómo quedan de bonitos unos electrodomésticos de Whirlpool en cristal blanco. ¿Quieres descubrirlo? Quédate conmigo y lo veremos juntos. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y si ahora mismo estás intentando diseñar tu cocina y no das con la tecla, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y hoy nos hemos venido a grabar a nuestro estudio y estamos aquí en Cocinas CJR porque tenía muchísimas ganas de enseñaros este ambiente. Por varias razones, una de ellas porque es una cocina con un diseño puente, un diseño arco que se le llama de muchas formas y básicamente consta de que los muebles altos vienen a dos fondos diferentes, entonces crean un efecto muy bonito en la cocina. Lo veremos. Os voy a decir también cuáles son las medidas que hemos utilizado para el amueblamiento. Básicamente o más o menos entre las dos torres tenemos 3,38 metros y desde la pared de atrás hasta el final de la península, hasta aquí o de la isla porque conecta con una columna, tenemos 2,60 metros. Quiero enseñaros también cómo combina la madera con el blanco brillo, una opción que casi no habíamos explorado porque normalmente trabajábamos los tonos madera con las cocinas blanco mate. Hoy lo vamos a ver con el brillo que también combina muy bien. ¿Sabéis lo que es una placa Total Flex? ¿No? Bueno, pues hoy lo vamos a ver porque este modelo de Whirlpool te puede dar la solución a una placa completa Flexi Inducción. Una campana de hélica que está integrada en la cocina en color blanco. Ya no es una campana de techo, son campanas de té invertida con muy poco fondo para no golpear en ella cuando te mueves con la cocina. Os explicaré también qué pasos hemos dejado, qué tamaño tiene el mesado, cuánto fondo tenemos para la barra y lo bien que quedan los electrodomésticos en cristal blanco. Si os parece, vamos a ir al detalle dentro de este proyecto. Muy importante en este tipo de diseños, la simetría, una vez más la simetría. Por eso es prácticamente igual la cocina a los dos lados. 60 a 60 se va reproduciendo mueble a mueble. Y la primera torre que nos encontramos es la torre de horno y microondas. Y estoy seguro de que te estarás dando cuenta de que está un poco más baja de lo habitual. Y es que esta vez hemos comenzado el horno a 50 centímetros del suelo. Es una muy buena opción por si el microondas lo tienen que utilizar personas en la casa que no tienen demasiada altura. La parte de abajo la hemos completado con un cajón, una gaveta extraíble. Como siempre, súper fácil para tener muy ordenado todos los productos de tu cocina. Y este frente fijo, esta pieza blanca, es necesaria. ¿Por qué? Porque la apertura es congola. En otros vídeos seguro que has visto que toco con el pie y el cajón abre. Puede ser otra solución. La cocina, al ser blanco brillo, los electrodomésticos elegimos esta serie de Whirlpool en cristal blanco. Y como puedes ver, que me lo preguntáis muchas veces en los comentarios, si es que es exactamente igual el cristal del horno y del micro que el de la puerta. No hace falta que sea esa perfección de blanco. Con que sea blanco y sea brillo, se ve integrado dentro del proyecto. La parte superior, aquí no tenemos tirador. Hemos elegido el pulsador. Tocamos con un dedo y la puerta se abre. Como siempre digo, las baldas que sean regulables en diferentes alturas, que puedas seleccionar qué altura te interesa más en cada época del año. Y la parte de abajo se vuelve a dividir. 45-60, 45-60. ¿Qué esconden estas puertas? Vamos a verlo. En el primer caso, un lavavajillas. Como son lavavajillas de Whirlpool con puerta deslizante, que se abre y la puerta crece por detrás, entra hacia adentro, no nos hace falta poner el tirante que muchas veces ese remate fijo colocamos en la parte de abajo. Siempre con la apertura del gola. Y aquí sí que me quiero parar un instante, porque estos fregaderos, estos bajos fregaderos de 90 centímetros, habitualmente lo cortamos a la mitad con doble gaveta. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando abres la parte de abajo para acceder a las basuras, si hay alguien trabajando en el fregadero, tiene que separarse. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues se puede optar por partir este mueble en dos. De esta manera, quedan dos extraíbles de 45 centímetros, un apartado para todos los productos de limpieza y en el otro podemos colocar dos cubos. Y en este caso, hemos dejado uno pequeño y uno grande. Fíjate qué pedazo de cubo podemos tener dentro del bajo fregadero de nuestra cocina. Con el cajón en color negro, nos da también un toque diferente en esta parte. A continuación, tenemos la lavadora. Por eso decía que esta cocina, cambiando el último mueble, podría ir a cualquier domicilio. Una lavadora de integración. Le colocamos la puerta adelante y queda fundida completamente dentro del proyecto de esta cocina. Y este mueble, en 60 centímetros, podría ser perfectamente un frigorífico de integración o un frigorífico en acero o en cristal blanco. Parte superior con estantes regulables. Y parte inferior, sabéis lo fan que soy de los cajones interiores, con todos nuestros cajones interiores. Y es que el acceso cambia completamente. Puedes seleccionar cualquier artículo de la parte de atrás, abrir y cerrar cómodamente y poder acceder a ellos sin necesidad de tener que agacharte. Por eso, en este tipo de proyectos, como decía al principio, la simetría es casi casi obligada. ¿Cuánto paso hemos dejado entre estas dos zonas? En este caso, hemos dejado un metro con 5 centímetros. Ya sabéis que a nosotros nos gusta partir de 90 hacia arriba. ¿Y por qué? Pues mira, en este caso, que las dos partes son extraíbles, lo primero, para que no choquen una pieza con la otra. Y lo segundo, es para que si una de las dos partes está abierta, todavía haya espacio para transitar. ¿Cómo son las dos grandes gavetas que tenemos aquí en la zona de cocción? Pues son dos bajoplacas de un metro cada una, con nuestro extra de 7 centímetros de fondo. En este caso, viene con la madera en olivo por dentro, el fondo en grafeno, este tacto especial, este material que resiste el tránsito diario de todos los cubiertos. Y mira, qué bonito queda el especiero dentro de nuestros cuberteros. En la zona intermedia, pues un espacio muy cómodo para tener todos los platos bien organizados. Y esta primera parte la hemos visto en muchos vídeos, pero yo quería pararme un instante en este platero, porque este accesorio de madera no está posado sobre el cajón, sino que forma parte de toda la estructura de esta gaveta. Podemos sacar cada palo, cada apartado, y colocarlo para delimitar el espacio de todos los platos. En la zona inferior, que es un poco más alta que el intermedio, tenemos un espacio perfecto para todas las ollas y para las sartenes. Y aprovechando, quiero enseñaros esta paellera. Muchas veces vemos en las placas de inducción que pone que el paellero mide 32 centímetros. Y claro, cuando lo escuchas así, no parece que sea muy grande. Pero fijaros, esto es un paellero de 32 centímetros, porque tiene 32 en el fondo, pero 42 en la parte de arriba. Y me va a servir para explicarte esta placa de Whirlpool, que tiene cuatro zonas que a la vez se dividen en dos. Es decir, ocho pequeños inductores que se van sumando en función del tamaño de la olla que tú coloques. Y sobre su pantalla táctil puedes seleccionar el espacio. De tal manera que este paellero, que mide 32 centímetros, iría colocado en el centro y podríamos encender todos los inductores. Con esto es como tener una total inducción, pero dentro de una flexi-inducción, lo que quiere decir que podemos ir seleccionando y sumando cada fuego. Si dentro del proyecto de tu cocina te coincide una columna en el medio, justo cerca de una isla, tienes dos opciones. Una, separar los muebles y dejar esos 90 centímetros de paso, pero si no hay espacio suficiente, ¿qué debes de hacer? Debes envolverla, debes integrarla dentro del proyecto, como hicimos en este caso. Le colocamos a mayores un mueble de 45 centímetros para abrazar esta columna, que si bien es verdad, no tiene un gran fondo, porque estamos en 12 centímetros de fondo, pero con esto conseguimos que la columna quede totalmente integrada en el proyecto de nuestra cocina. ¿Cómo son las medidas de estos muebles altos? 60, 90, 60 centímetros. Y puede que estés pensando que quizá para acceder aquí no sea el mejor acceso de todos, y puede que tengas razón, también podríamos haberlo hecho un poco más alto. Pero, por contra, tienen fondo 60 centímetros, igual que la torre de al lado. Cuando los muebles altos, por norma, nuestros muebles miden 37 centímetros. Le hemos puesto un tope para que la puerta nunca abra más de esa altura. Y ese tope también se puede regular un poco en función de la altura de cada uno. Parte de arriba, tres maleteros. Parte de abajo, tres muebles en 54 centímetros de alto. Y aquí, más que el mueble en el interior, porque es igual que todos los que hemos visto, con el gola interior, la balda regulable, etcétera, etcétera, lo que quiero que os quedéis es con esta madera en fresno olivo. Es un rechapado en madera natural, en el que la veta en cada pieza cambia completamente, porque es un producto natural. Y créeme que tiene un tacto, que no sé si se escucha, tan suave, tan lindo, tan bonita esta veta, tan natural, que a mí particularmente me fascina. Esta es la clave para hacer una cocina puente, una cocina arco, que tengamos dos fondos, dos profundidades diferentes. Y es muy importante dentro del diseño colocar todo este costado, esta pieza de remate, porque si no, desde abajo, estaríamos viendo la base de los muebles superiores. Y eso es un error. Hay que colocar esta pieza siempre. En este caso hicimos una encimera en blanco Zeus, nuestro silestone, nuestro auténtico silestone de siempre en color blanco. Y pusimos el grifo y el fregadero de plados en cobre. Es un modelo muy moderno que se maneja siempre desde este difusor. Aquí eliges agua fría, agua caliente y el caudal. Y es una pieza que tiene ese diseño diferente. Si estás buscando un grifo y un fregadero con un toque, si tu piso quizás sea industrial o venga todo en estos colores, puede que estas dos piezas hagan que combinen dentro del proyecto de tu cocina. Y para tener esa iluminación extra, porque todo el frente y la encimera sin color blanco nos resalta más la luz, hemos colocado nuestras tiras de LED que van siempre en la parte de adelante y se encienden con un interruptor touch. Simplemente tocando con cualquier parte del cuerpo, se encienden y se apagan. Hay muchas formas de sujetar un mesado que continúa después de nuestra isla, pero nosotros en este caso hemos elegido colocar el pie en el mismo material que el resto del mesado, que es en Fresno Olivo, que sí está haciendo juego con los muebles altos y también con nuestros cuberteros. ¿Qué medidas tiene este mesado? 1,30 de largo y 1 metro de ancho, que es lo mismo que continúa esta isla. Aparte de poderlo instalar en el mismo material que el mesado, sabes que también podríamos haber puesto una estructura en metal, que la hemos visto en otros vídeos. Te dejo aquí arriba el enlace. Y también lo podríamos ver en cristal, que eso hace que parezca que el mesado está flotando en el aire. Hablando de vuelo, ¿cuánto vuelo hay que dejar en una barra de una cocina para que sea cómoda para un adulto? A partir de 30 centímetros es más que suficiente, pero hay una segunda medida que hay que tener en cuenta y es cuánto espacio ocupa un adulto dentro de una barra. A partir de 60 centímetros ya te puedes sentar cómodamente. ¿Y qué me dices de esta campana de Helica? El modelo Haiku. Lo hay en blanco y en negro. Y algo que me encanta es que viene toda fundida en una única pieza. Sus rejillas metálicas extremadamente resistentes con filtros profesionales. Y además, se puede hacer una estructura tan grande como esta que estás viendo, que mide un metro ochenta. 120 de campana más un ala decorativa de 60 centímetros. ¿Cómo queda dentro de todo este proyecto esta súper campana? Por cierto, ¿te has fijado que casi no tiene ancho como las campanas que estábamos acostumbradas a ver? Es casi imposible que te golpees cuando estés cocinando con ella. Y decíamos de abrazar la columna como la parte que veíamos por detrás. Aquí hemos colocado un mueble de 60 centímetros y pensábamos que era buena idea revestirlo en madera, seguir con este fresno olivo. Por lo tanto, tenemos esa combinación, esos toques de madera, madera y blanco dentro de todo este ambiente de nuestra cocina. Hoy hemos desgranado todos los secretos que hacen falta para poder hacer una composición así, una cocina puente, una cocina arco, con ese doble fondo. También hemos visto lo bien que queda y lo bien que combina la madera en mate con una cocina blanco brillo. Y en esa línea de madera, cómo continuar con un mesado adherido a nuestra isla o a nuestra península. Esta súper campana délica que apenas sale hacia adelante y que es casi casi imposible golpear con ella. Y cómo hacer todo, todo, todo el proyecto en blanco y madera, utilizando diferentes puntos, dándole ese sentido a todo el proyecto. Si quieres saber mucho más acerca de nosotros, te animo a que entres en nuestra página web www.cocinas.com Y si tienes redes sociales, te animo también a que nos sigas porque somos súper activos. Todos los días subimos muchísimo contenido fresco a las historias de Facebook y de Instagram. A mí me ha encantado presentarte este proyecto. Me da mucha pena que se termine, pero no pasa nada porque ¿sabes qué? ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós! A ver, es que flipa, ¿eh? ¡Qué filtros tiene! ¡De puro metal!